Sábado veinticuatro de noviembre Lienzo Charro en la lasaña y el rocillo Trece uno treinta con camón avenida En Ontario, California Gran coleadero baile Con el mejor ganado de la región Los mejores coleadores y las más guapas reinitas Amenizando Banda el huejuco Banda el huejuco Además Grupo Norteño Sorpresa Invita a José Leaños Para mayores informes comunícate al teléfono 562-762-1600 562-762-1600 Estarán presentes las cámaras de producciones El Terry Un evento que no te puedes perder